Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, Cuando tu camino solo te cueste subir, Cuando tengas poco que haber, pero mucho que pagar, Y precise sonreír, aun teniendo que llorar, Lucha, porque cuando todo esté peor, más debemos insistir. Lucha, porque cuando todo esté peor, más debemos insistir. ¡Excelente día para todos y todas ustedes! Mi nombre es Avilú para Radio Mi Santo Tomás, La radio que siempre te escucha. Este es un poema enviado por nuestros amigos de la cervecería Los Olvidados, Con música dedicada para Aquintero. Yo todo lo doy, o mejor dicho lo daba, porque esto se va a acabar hoy, Antes que no haya retorno, mejor de pronto no me voy, Decidido estoy, y es que me cansé, De tu egoísmo de pan con lo mismo botado que de él, Aquel gramo de paciencia con su indiferencia se fue, Y yo con él, Hasta el más iluso necesita un que otro niño, Un espero esté bien, Como se encuentra mi niño, Y va camino a un grave error por cometer, La falta de cariño. Y llegó el gran día en que la habilidad tocó mi espalda, Y me dijo no persigas una falda, Tarde o temprano verás que no es buena inversión. Hasta el más iluso necesita un que otro niño, Ya te quiero ver como se encuentra mi niño, Y va camino a un grave error por cometer, La falta de cariño. Y llegó el gran día en que la habilidad tocó mi espalda, Y me dijo no persigas una falda, Y terminé comprobando que tengo razón, Que así fue que te arranqué, De un solo golpe mi vida, No hay demasiado que hacer, Cuando no ves la salida, No me dejaste opción, Realmente no hubo opción, Más que la despedida. A buena hora parezca, Lo que vivimos fue insano, Gracias a Dios desperté, Y me dió el freno de mano, Si crees que te perdí, Debes saber que hoy sin ti, Y es demasiado que ganó, Y es demasiado que ganó, Gracias por ver el video.